Iván de Jesús Valls Espinosa hace la invitación a jóvenes de 18 años a 29 a tramitar su descuento para la licencia de manejo tipo B, hasta con un 100% de descuento. Así es, bueno, como tarea del enlace municipal de juventud aquí en Ciudad Fernández, estamos trabajando junto con la delegación del Instituto Potosí de la Juventud en Río Verde, de manera que se pueda expedir un oficio válido en la oficina recaudadora en el cual puedan hacer un descuento para todos los jóvenes de 18 a 29 años que tengan que solicitar su licencia por primera vez o renovación. Es importante destacar que el descuento aplica para licencias tipo A de un año y bueno, pues se le está invitando a toda la población de Ciudad Fernández y Río Verde, pueden acudir con un servidor aquí en las oficinas de Ciudad Fernández. Solamente el requisito es traer una copia de su IFE, que en su IFE venga su CURP, si no es así, pues bueno, una copia de su CURP junto con su IFE y estamos para servirles. Bueno, para seguir trabajando pretendemos que el delegado siga brindando el apoyo a Ciudad Fernández y de esa manera seguir trabajando juntos para ofrecer los beneficios a los jóvenes. Así es, hemos recibido alrededor de unas 50 solicitudes y seguimos recibiendo. Es importante decirle a los jóvenes que el trámite a veces no es de un día para otro o no es en el mismo momento. ¿Por qué? Porque trabajamos con periodos de captación. Esto es, captamos todas las solicitudes de dos semanas y para el comienzo de la tercera semana es cuando se les hace entrega de todos con el motivo de tener un número de entrega con el cual el delegado pueda venir a firmarnos todas esas solicitudes.